Viene el Capitán América, viene el niño de chierta, ahora sí muchachos, vamos a vendar a las escuelas, ¡fuego! ¡Ahí está, hombre! ¡Vaya a salir! ¡Vaya a raro! ¡Niño de chierta, cuídalo! ¡Ahí está, padre, miro teo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, 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 por favorcito, la locura y el hotel parece que está fuera de su lugar, chéquame por ahí.